Hola, beba Dime cómo a ti te va Si te va muy bien No sé Déjame saber Hola, beba ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó, mujer? No sé Dime el que fallé Tú eres mi cura Y no sé cómo decístelo Amores que quedan Muy dentro de mi corazón No sé Si tú También piensas en mí Como yo pienso en ti Déjame saber Hola, beba Dime cómo a ti te va Si te va muy bien No sé Déjame saber Hola, beba ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? No sé Dime que fallé ¿Cómo quieres que viva con esta perdición? Amor Amor es como el nuestro Lo insiste, amor Un amor verdadero Voy sincero, real Que daría lo que fuera Por volverte a besar Que extraño tus labios Y me vuelvo loco Es saber que tú Es saber que tú no estás Que, que Me duele mucho Buen prensa La verdad Le pregunto a tus amigas Saber cómo tú estás Ellas todas me contestan Que te dejen paz Y que tengo que aceptar Que ya tú no estás Hola, beba Hola, beba Dime cómo a ti te va Si te va muy bien No sé Déjame saber Hola, beba Hola, beba ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? Mujer No sé Dime Dime Que fallé Yo no sé Cómo tú dejas Que esto se acabe Cómo permitas Que mi mundo Se derrame Sentimientos botados Tempo perdido Estoy dispuesto A recuperarlo Si es contigo No sé Si tú También piensas en mí Como yo Pienso en ti Déjame saber Hola, beba Dime Cómo a ti te va Si te va Muy bien No sé Déjame saber Un amor verdadero Voy sincero Real Que daría lo que fuera Por volverte a besar Que extraño tus labios Y me vuelvo loco El saber que tú no estás Oye Ajá Se reporta La amenaza Yeah Wally Y yo Capa Capa La melodía Crotty El oído HD HD Music Esto es Sosa El Capitán HD Music Oye, gratis Nosotros tenemos la receta Para hacer esto Hola, beba 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 Beba